Vamos de inmediato con lo que es noticia ahora. A ver, César, cuéntanos lo que está pasando en San Marcos. Hay incidentes, presencia de la policía. Así es, lo que sucede es que el policía de la UCE estaba llegando en varias motocicletas, como pueden ver, al parecer porque desean transitar para el lado universitario. Entonces, algunos de los estudiantes se han colocado en este punto para graficarles. Estamos en la avenida Semida, la cual en este caso está colindante con la ciudad universitaria. Entonces, cuando han comenzado a pasar los motorizados, algunos de los estudiantes se han colocado y no les han vertido el paso. Entonces, ahora lo que se está haciendo es liberar, en este caso, parte de esta avenida para que los motorizados puedan transitar. Como pueden ver, ya está pasando en estos momentos. La policía formó un cordón para los estudiantes que estaban asestados acá y permitan el paso. Bueno, ahorita es lo que se está señalando. Al parecer, lo que sucede es que los estudiantes, el temor que hay al parecer de los estudiantes es que la policía pueda rodearlos y sacarlos de este punto. Claro. Sin embargo, lo que en realidad estos motorizados desean hacer es llegar hasta el otro lado, donde se encuentra bloqueado el acceso a los vehículos de transporte público que pasan por este lado para colocarse en ese lugar. Pero todavía no se libera la vía, digamos, esa parte, ese tramo de la avenida universitaria está cerrado al tránsito vehicular, entiendo, ¿no? Así es, está cerrado desde ayer, por supuesto, y ha estado cerrado toda la madrugada. O sea, para graficarles un poco, pueden ver incluso que en esta parte, donde estamos viendo, donde se han colocado los policías motorizados... Ya no entran ahí vehículos. ...está el bloqueo. Han colocado algunos palos, algunas piedras, ¿no? Y toda la madrugada, obviamente, los carros han estado fluyendo normal... Ah, mira, los están detiando, ¿no? ...porque baja la intensidad de vehículos que transitan. Sin embargo, ahora ya se está formando una especie de tráfico en esta parte y al parecer la policía quiere colocarse ahí con los motorizados para, entendemos, ordenar un poco mejor esta parte de esta avenida. Entonces, cuando ellos han querido pasar, porque han venido desde el otro lado de la avenida, pues es donde se ha generado esta especie de conflictos que ya se ha regularizado. Ahorita la policía, como pueden ver, se ha colocado con un cordón, un cordón policial y ya los estudiantes continúan en este punto. No, no, no es que... Ahora, como mencionábamos, los estudiantes no desean que la policía pase por este lado, de un lado a otro, porque entendemos, o vamos a entender que piensan que va a haber alguna restricción para que puedan liberar la vía. Pero, a ver, según lo que estamos observando en estos momentos, pues se está realizando sin ningún tipo de inconvenientes y se le ha permitido estar en este punto, como en otras ocasiones también, por supuesto, de forma pacífica, acá a lo largo de toda la avenida Mesada, ¿no? Que es la avenida que se encuentra colindante en la puerta 3 y parte del centro universitario. Correcto. Entonces, el tránsito bloqueado, los buses no pueden circular porque todavía hay presencia de universitarios, eso está a minutos de convertirse en un espacio de tráfico infernal, ¿ah? Sí. Eso realmente es caos porque incluso te diría, más allá del cruce universitario... Ahí lo puedes ver. Mira, César, lo que hace este agente de la policía, ¿no? Claro, sí. O sea, la policía se ha puesto en ese punto y está comenzando a desviar los vehículos, o sea, de forma como han estado haciéndola hasta hace unos momentos. Incluso si puedes ver acá hay una ciclovía, ¿no? Entonces, la ciclovía es la que sí ha estado funcionando, vamos a decirlo así de forma normal, pero al parecer ahora no porque ya el cordón policial y los estudiantes se han colocado en todo lo ancho de esta avenida Mesada, incluyendo también la ciclovía. Entonces, vemos que algunos ciclistas incluso están volviendo. Ajá. Están retrocediendo. Y vemos, César, que va llegando más agentes del orden, más policías van llegando a esta zona porque lo que quieren es recuperar la transitabilidad, entiendo, por esta avenida Amézquita. Claro, a ver, tenemos que sí, ¿no? Es lo que se desea. Ojo, que ahí puede haber un choque. Sí, en este momento está llegando más policía nacional. Ya se está colocando el cordón, como pueden ver, están haciendo retroceder algunos estudiantes, algunos estudiantes están colocando en la puerta 3, ¿no? O sea, saliendo ya de la vía. Y en este momento, sí, algunos ya se están colocando en la puerta 3, como pueden ver. Y porque ya el cordón policial está avanzando en el lado derecho. Justo están llegando los más refuertos de la UCI. Sí, el cordón policial ya los está retirando, como pueden ver. Sí, refuertos de la UCI que ya acaban de llegar. Y, en efecto, ya se está liberando de esta vía, ¿no? Para que se pueda permitir el acceso de los vehículos, entendemos. Pero los estudiantes se han colocado acá en la puerta 3, en el mismo frontis, ¿no? Donde, en un principio, hasta hace unos minutos estaba la policía colocada, ahora están colocados los estudiantes. No, y ya esta avenida, ya se ha liberado. Ya están pasando los vehículos, como pueden ver. Se está permitiendo que se pasen los vehículos. Acá los estudiantes habían llegado y habían, como... Ahí está parte de los alimentos. Han hecho la clásica chanchita, ¿no? Para comprar el desayuno, ¿no? Frutas, pan. Y han estado tomando desayuno las personas que han pernoctado en este punto. Sin embargo, todo esto ya se ha retirado. Y, como pueden ver, ya los vehículos de transporte público, que son muchos, en realidad, que pasan por este lado, pues están transitando ya de forma normal. Los estudiantes se han colocado acá. Como pueden ver, están todos colocados en este punto. ¿No? En la puerta número 3. Son menos, por supuesto. Pero entendemos que ya en los próximos minutos van a llegar más. Porque había una convocatoria de parte de la Federación de Estudiantes que a partir de las 9 de la mañana llegaran hasta este lugar para continuar con la protesta. Pero, bueno, al parecer continúan ahí los... Continúan ahí algunos... Claro, porque... Con respecto a la Policía Nacional. Y van a seguir los enfrentamientos, César, porque se liberó la vía, pero no se han liberado los accesos a la universidad. Y en unas horas hay elecciones. Eso es lo que en un segundo momento entendemos va a buscar la policía, liberar los accesos al campus universitario. Pero, esto es un tema de fuerzas ahí, ¿no? Vemos ya... Quién será y quién no, finalmente. En efecto, mira, estamos viendo ya la figura que se va a quedar, al parecer, de esta forma. Que sería donde nos encontramos nosotros, que es el cordón policial. Pueden ver el cordón policial, ¿no? Casi al filo de lo que es el ancho, el término de la avenida. Y, finalmente, los estudiantes que están colocados hasta este lado, ¿no? O sea, el cordón policial, el cordón policial en este punto, ¿no? Y los estudiantes en este lado, que en un principio se encontraban en la avenida Mesa, que ya ha sido liberada, que ya están transitando. Entonces, los estudiantes van a permanecer acá, pero entendemos que las próximas horas, antes de las 11 de la mañana, esto se va a triplicar o se va a cuadruplicar. Entonces, va a haber una gran cantidad de estudiantes que, entendemos, ya no van a caber en este espacio tan pequeño que hay y entendemos que ahí podrían estar las complicaciones. Bueno, César, ahí lo que vemos en este momento es una situación bastante tensa y álgida. La policía intenta retomar el control de la vía, permitir que los vehículos de transporte público y privados puedan avanzar por esta avenida Amésaga, que es como una especie de conexión entre la avenida Universitaria, una de las más transitadas en realidad allí, para interconectar esta universidad con las vías principales como Venezuela y Colonial. Pero, miren, ya lo han logrado hacer, han logrado además que estos estudiantes se replieguen a la altura de la puerta, pero allí es donde llama la atención, porque en teoría las elecciones internas se darán hoy. Estaban programadas para las 8 de la mañana, han sido reprogramadas para las 11, pero de todas maneras se darán el día de hoy, a pesar de que hay este grupo de universitarios y de estudiantes que consideran que no hay las garantías para que sean unas elecciones transparentes y limpias. Ellos no confían en cómo se están manejando este tipo de elecciones. La OMP ha dicho que no va a participar, solamente el Consejo Electoral Universitario es el que será el veedor, y no consideran que haya todas las garantías para que se pueda dar un proceso apropiado. Y por eso, miren, la presencia de la Policía Nacional y además el rechazo también de este grupo de estudiantes que no se les permite ingresar, porque en teoría adentro está el otro grupo que tampoco quiere que se den estas elecciones. Ese es el tema de fondo también, César, a ver cómo se van a desarrollar las elecciones en las próximas horas. Más de 30 autoridades van a ser elegidas en San Marcos y así como está la situación, nada nos indica de que este proceso electoral pueda realizarse con normalidad. César, contigo. Bien, ahí estaba la información. Puerta 3 de San Marcos, liberada entonces la avenida Amésaga, que estaba bloqueada desde la madrugada. Bueno, rápidamente la policía superó en número a los universitarios y liberó la vía para el paso de buses, que por supuesto ya estaban haciendo mucho tráfico en ese cruce también. ¿Y por qué? Porque las vías aledañas tampoco son callecitas, son bastante angostas, que no permiten la transitabilidad de enormes buses. ¿Por qué están protestando los estudiantes? Según algunos comunicados que ellos mismos han lanzado a través de vías de WhatsApp, también dentro del campus universitario, ellos aseguran que la rectora, Geri Ramón, tiene el control, dicen, del comité electoral y que ha tachado a todas las listas de oposición docente y que hay algunas organizaciones políticas estudiantiles que prácticamente van de la mano del rectorado, que están postulando al co-gobierno, es decir, a la asamblea universitaria, al consejo universitario, y que por ende entonces también hay grupos universitarios que apoyan esta situación. ¿Por qué? Porque se verían beneficiados con estos nombramientos. Ellos lo que quieren es que las elecciones sean transparentes y que haya veedores externos. Ojo con los roces que siguen, Alicia. Mira, el contexto importante que nos das es de esa pugna que parece haber en el proceso de elección, pero mira, allí la policía mantiene el control, pero los universitarios están furiosos, están con ánimo de protesta en esta jornada electoral en San Marcos, 7 y 50 de la mañana. Abrazados prácticamente frente a un policía motorizado, llega otro agente para conversar con ellos, para intentar tomar el diálogo porque volvieron a tomar la vía. Situación compleja que seguimos monitoreando aquí en nuestro matinal.